bienvenida o bienvenido a un nuevo vídeo de 78 puertas en el vídeo de hoy quiero hablar contigo de un tema en concreto ya se los puedo leer aquí en el título es una de estas reflexiones en voz alta que hago de vez en cuando estas conversaciones que mantengo contigo en el que trato de diversos aspectos sobre la práctica de la lectura del tarot sobre la praxis y sobre el día a día de lo que es leer el tarot y hoy quiero hablar contigo sobre esos tres aspectos o tres errores que no hay que cometer a la hora de leer el tarot todos somos personas humanas todos tenemos días buenos o malos nos podemos levantar con el pie izquierdo o con el derecho como se suele decir no hay días que estamos tristes hay días que estamos contentos pues felicidades si tú estás así también porque es que eso significa que estás viva o vivo y que eres una persona humana un ser humano somos así todos vale genial pero a la hora de trabajar porque esto a fin de cuentas es un trabajo ahora de trabajar esas cosas pues no tienen que influir a la hora de realizar nuestro trabajo en el día a día que repito que nuestro trabajo es leer las cartas así que vamos a centrarnos en estos tres errores que es relativamente sencillo cometer y que es mejor no comer no hacerlos por supuesto no cometer vamos allá el primer error que no hay que cometer es dejar que tu estado de ánimo influya a la hora de leer las cartas es decir que si tú tienes un día en el que estás tristona apagada en el que no tienes ganas de nada pues la otra persona que tienes al otro lado del teléfono o de la mesa o de internet no tiene la culpa no tiene la culpa de que tú estés así no lo tienes que pagar con ella tampoco tienes que volcar tus enfados ni tampoco tu exceso de alegría y de emotividad cuando nuestro estado de ánimo condiciona la lectura de las cartas que tenemos encima de la mesa de lo mismo que sean tres que sean 50 cuando nuestro estado de ánimo condiciona esa información la forma en que leemos no estamos siendo profesionales no estamos dando la información que viene aquí en las cartas lo que estamos viendo sino que lo que hacemos es trasladar nuestro estado de ánimo lo vemos todo desde un prisma o desde un punto de vista siempre o muy negativo o muy positivo y las cartas pueden ser ambas cosas tienen esta dicotomía no lo he dicho en muchas ocasiones lo hemos visto en en varios vídeos déjame que coja una carta un segundito esto pasa por improvisar en algunos aspectos a ver a ver si encuentro un segundo un segundo que lo estoy buscando aquí esta es la carta a ver que se me cae todo esta es la carta del sol del tarot de yandudal los recortes por el color azul el sol azul vale esta es la mejor carta del mazo para mí repito para mí no tú puedes tener otra opinión que sea el as de oros o el juicio el mundo en la que te dé la gana vale el mago que tú quieras para mí esta es la mejor carta del mazo ahora estamos en verano aquí en el hemisferio norte si sales a la calle sin protección te quemas que se te quema la piel tiene en rojeces te pica te escuece luego de tienes que dar bálsamos te tienes que dar cremas para hidratarlo y que se te quiten las ampollas o las quemaduras si esas quemaduras se repiten un año y otro año y otro año puedes acabar teniendo cáncer de piel y es el sol la carta más positiva si el sol tiene que siendo la carta más positiva tiene un aspecto tan negativo tan fuerte tan malo el resto de las cartas también incluso la peor de las cartas la que tú quieras me da lo mismo también tiene un aspecto positivo si tu estado de ánimo es totalmente negativo si estás cerrada si estás ahí no puedo vas a verlo todo es de un sistema negativo aquí vas a estar viendo quemaduras vas a estar viendo encerramientos vas a estar viendo con lo que te decía llevándolo al extremo no el cáncer de piel vale puede estarlo puede pero no es necesario que esté aquí no pero si tu forma de sentirlo es negativa esta carta la vas a ver negativa y si por el contrario estás en el otro extremo y estás en un día de esos que te sientes eufórica o eufórico y que todo lo ves de color de rosa que todo es fabuloso y maravilloso pues aquí vas a ver el amor a las mil maravillas los mejores aspectos del arcano del suelo bueno y puede que en efecto sean así puede claro que sí pero hay que tener en cuenta siempre una cosa que se decimos en todos los vídeos y que se decimos en nuestros cursos a nuestros alumnos de tarot y de cartomancia todo depende del contexto todo el contexto nos lo dan dos elementos la pregunta sobre todo el contexto nos da un elemento que es la pregunta y luego tenemos el ambiente lo que hay alrededor no las otras cartas de la tirada según las otras cartas la tirada esta carta tan positiva puede ser muy mala o puede ser la mejor depende todo depende como cantaban los de jarabe de palo todo depende de según como se mire todo depende decía la la canción no pues en este caso es de lo que se mire de lo que hay alrededor y eso puesto dentro del contexto de la pregunta la mejor carta puede ser malísima y la peor carta puede ser buenísima todo depende del contexto de las otras cartas de la tirada así que hay que centrarse en eso no en cómo nos sentimos con respecto a ese día como si estamos contentos y estamos tristes y estamos enfadados si estamos peleados con la vida y con el mundo no hay que ser profesional hay que mantener una cierta distancia emocional incluso si quieres una cierta frialdad no frialdad cuidado cuidado con esto no frialdad con la otra persona no con la persona consultante no me refiero a eso no 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 frialdad me refiero al hecho de que las las cartas son las que son y hay que leerlas tal y como son no tal y como las vemos nosotros según nuestro estado de ánimo según como tengamos el día ni nada eso no las cartas no se ven así eso es un es un error que es mejor no cometer el primero de todos puede que el más importante no comentas este error no te dejes influir por tu estado de ánimo a la hora de leer las cartas vamos a por el siguiente el siguiente el siguiente error el error número 2 es dejarte condicionar por tus experiencias pasadas y tus reacciones personales ante esas experiencias me explico un consultante persona que tienes al otro lado del teléfono de internet en la mesa según el tipo de lectura que sea ese consultante te hace una pregunta y tú inmediatamente porque eres una persona humana y es normal es lógico lo asocia a tu propia vida a ti te pasó lo mismo a ti te pasó algo parecido tú reaccionas tú viviste algo similar vale pero el que tú hayas vivido algo similar no quiere decir que la respuesta que le tienes que dar al consultante a la otra persona tenga que ser la que te varía a ti porque tú tienes eres tú no eres no eres esa otra persona tienes tu entorno con tus amigos tu familia tu trabajo tus circunstancias la otra persona tiene otro entorno otra familia otros amigos otras circunstancias tú tienes una experiencia vital que es la tuya y en base a la cual has llegado es como recorrer un camino no empiezas a andar 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 y llegas hasta aquí vale pero es que la otra persona en su desarrollo igual solamente llega hasta aquí no está aquí arriba está aquí no está en esta fila está en esta sois personas distintas por tanto lo que a ti te ha servido no tiene por qué servirle a la otra persona vale y además cuando un consultante cuando una persona se acerca o te pide una lectura de tarot a ti a mí a quien sea no nos está pidiendo nuestra opinión personal no nos está preguntando cómo actuaríamos nosotros no eso no es así lo que nos está diciendo es que qué mensaje le están dando las cartas qué es lo que está diciendo el tarot no que decimos nosotros como personas en base a nuestra experiencia nosotros no tenemos que decir pues cuando a mí me pasó eso yo hice esto no cuando a mí me pasó eso yo hice esto pero además hice esto otro y hablé con esta persona y fui a este sitio no pues yo en tu caso reaccionaría así no es que no se trata de ti ni de mí se trata de esa persona y esa persona es su vida con sus circunstancias con sus puntos positivos y sus puntos negativos con sus fortalezas y sus debilidades con su gente y con sus soledades y cuando nos consulta no nos está consultando nuestra opinión nuestra experiencia nuestra vida no las cartas leer las cartas del tarot decir la que las cartas del tarot le dicen esto lo que sea no le dicen esto no le dicen esto le dicen lo que le están diciendo y eso es lo que tenemos que leer las cartas del tarot que le han salido en esa tirada no nuestra opinión no lo que nosotros hicimos no lo que nosotros consideramos no lo que nosotros pensamos que es lo mejor no el consejo que nosotros queremos dar nosotros no damos eso nosotros cuando leemos las cartas estamos para leer las cartas el mensaje que las cartas de la esa persona punto punto olvídate de querer meter aquí con calzador tus opiniones sobre el tema guardatelas un consultante no te llama para oír tus opiniones a no ser que te las pregunte directamente cuidado que también hay de cuidado te pueden preguntar y tú qué piensas o tú qué harías hay gente que es así vale pues si alguien te pregunta tú qué harías tú dilo si quieres si quieres por supuesto no estás obligado nadie te obliga después decir eso es tu vida es en tus circunstancias yo no puedo actuar por ti pero lo que no puedes hacer es de buenas a primeras meterte por medio tu experiencia tu vida tus preferencias tus opiniones no es el error número 2 que es muy importante no cometer tus experiencias son las tuyas las del consultante son las del consultante pero aquí a ti vienen a que les leas el tarot no a que les digas qué harías tú ni que tienen que hacer ellos en base a tu experiencia no nuestra experiencia es lo que dicen las cartas que luego lo podrás adornar que luego podrás orientar que luego podrás dar tu opinión si te la piden si te la piden porque lo que vienen es a que les leamos las cartas vale ese es el error número 2 vamos a por el siguiente el error número 3 y ya el último de esta lista es dejarnos influir por nuestras opiniones por nuestras creencias por nuestra idiosincrasia personal me explico vamos a meternos en harina y vamos a meternos en jaleos política el consultante o la consultante se mete en un berenjena luego hace una pregunta con el que a ti te rechina tienes perfecto derecho a no contestarla antes ya donde llega un acuerdo antes no cuando es una pregunta por escrito por ejemplo o si es en ese momento decirlo claramente no mire yo hay gente que por ejemplo no aceptaron predictivo y cuando hace una pregunta se dice no yo no hago tarot predictivo y hago tarot evolutivo o terapéutico el que quieras el que sea vale pues entrar eso es poner tus límites vale no entre eso eso es una cosa eso no es un error ahora bien si la otra persona te está diciendo imagínate que es una mujer y que te está preguntando las cartas si sería bueno para ella abortar por las circunstancias que sea que tú no las conoces es un tema muy delicado abrazo todo con lo que ya pasó en eeuu recientemente vale tú no tienes que dar tu opinión sobre ese tema ni sobre un tema religión y por preceptos religiosos ni personales ni nada o aceptar la pregunta no aceptar la pregunta pero si aceptas la pregunta no es para dar tu opinión no son tus creencias lo que hay que poner en la mesa no son tus opiniones lo que hay que poner en la mesa es el mensaje de las cartas una vez más fíjate que es lo mismo todas las veces estos tres errores que te estoy comentando el estado de ánimo la experiencia personal y las creencias o las opiniones lo que hacen es alejarnos de la lectura de las cartas y el mensaje la respuesta el motivo por el que una persona se acerca a nosotros para que le leamos las cartas es saber el mensaje que dan las cartas no nuestra opinión al respeto de un tema sea que sea por muy controvertido que sea sea un aborto o sea la inmigración o sean los derechos reproductivos de los lgbti me dan lo mismo es que eso no importa tu opinión no importa mi opinión no importa la opinión de nadie importa una una persona consultante tiene una pregunta o la contestas o no la contestas no hay más y si la contestas no la contestas tú la contestas con las cartas leyendo las cartas porque si no eso no es una lectura de tarot sino eso no es un acto profesional no es una lectura profesional estás dando tu opinión estás dando tus manifestando tus creencias religiosas o de lo que sean y repito no me quiero meter con nadie no me estoy metiendo no quiero meterme ningún vergenal ni ofender a nadie no se trata de eso se trata de que cuando una persona acude a ti para que tú le leas las cartas lo que tienes que hacer tú es leer las cartas no es decir pues yo pienso que yo opino que yo creo que estás haciendo mal por esto o estás haciendo más bien por lo otro no deberías hacer esto no acuden a ti por eso repito si no quieres contestar las preguntas estás en tu perfecto derecho que mira yo no respondo ese tipo de preguntas yo no ese tema no les trato yo no hago lecturas de ese tipo vale no pasa nada estás en tu derecho claro que sí nadie te discute ese derecho ahora bien si te pones a contestar contestas leyendo las cartas contestas leyendo las cartas no dando tu opinión eso es un error y es un error también muy grave porque porque eso estos tres errores que estoy comentando en el vídeo de hoy estas acciones que parecen tan humanas tan inocuas en realidad lo que está haciendo es tener un reflejo en esta persona que estamos diciendo en el consultante porque cuando un tarotista que se supone que es profesional no actúa de una manera profesional con un consultante el consultante adquiere una percepción no de esta persona sino de toda la comunidad de tarotistas vale y ya es suficiente papanatas ya hay suficientes charlatanes ya hay suficiente intrusismo laboral de gente que no tiene ni puñetera idea de esta profesión y que no sabe leer las cartas y se pone a hacerlo porque se piensa que es fácil que si se puede ganar un dinero fácil pues no nada de eso es así y harto daño han hecho esa gente como para encima personas que se supone que si somos profesionales actuemos de manera no profesional eso no se debe hacer si nosotros mismos nos ponemos piedras en nuestro camino como demonios vamos a llegar a ningún lado entiendes a lo que me refiero así pues tenemos estos tres errores que para mí te digo son fundamentales el mezclar en una lectura tus emociones de cómo estás en tu estado de ánimo en ese momento tus experiencias vitales tu pasado y tus opiniones o creencias sobre el tema sobre el que se habla que las puedes tener que te puede influir todo incluso tu estado de ánimo del día como ya te he dicho antes por supuesto que sí que eres humano por supuesto que sí pero a la hora de hacer una lectura tienes que mantener esta distancia emocional este desapego no allí está el consultante aquí estás tú hay una distancia hay que mantener esa distancia emocional esa frialdad esa frialdad de tú con tu no con la con el consultante que también en cierta forma no tienes que dejarte envolver o menos valorar por lo que dice la otra persona en este mundo en el que twitter cada vez está expandiendo más fuera de twitter y en el que tanto ataque tanta violencia gratuita sobre todo verbal no hay que tener también es decir toda separación con todo el mundo pero sobre todo me refiero que con el trato con el consultante con la fialdad con respecto al consultante me refiero a la hora de leer las cartas porque de lo que se trata es de leer el mensaje de las cartas para que el consultante esa persona se lleve el mensaje que quiere que necesita lo que es bueno lo que le dicen en las cartas lo que es malo lo que tiene que hacer lo que no tiene que hacer lo que sea que las cartas digan pero lo que las cartas digan no lo que pienses tú lo que creas tú lo que tienes tú y cuando te digo a ti no lo personalizo en ti un pepito pérez o juanita ramírez no hablo de las personas que leemos el tarot en general y me incluyen no tenemos por qué dar nuestra opinión a colocar nuestras creencias religiosas o sociales o de lo que sea en una lectura porque no nos pagan para eso no cobramos para eso cobramos para que esa persona tenga la información que quiere la que busca que no lo quieres hacer vale no lo quieres hacer pero si lo haces hay que ser honestos hay que ser honestos vale pues eso era el tema del vídeo y estos tres errores graves desde mi punto de vista que hay que evitar a la hora de ser un buen tarotista a la hora de leer bien las cartas no sé qué pensarás del tema no sé qué te parecerá nos igual incluso tú añadirías más todavía bueno pues aquí abajo tienes el la posibilidad de dejar los comentarios estaremos encantados de leerlos gracias por vuestra atención y nos vemos en la próxima hasta luego